Si pones a tomillo quien pillo justo después de poner a peluda de brezal, los zombies no se eliminan. El zombie All-Star puede patear al zombidito superfan, después de chocar con una planta. El disparo del zombi cazador lo puede bloquear el nutriente de la nuez infinita. Si tocas una raíz de escape a una casilla sin ninguna planta, y antes de transformarse en alguna planta explosiva a las vueltas, la raíz será inmortal. ¡Suscríbete al canal! Si en un nivel de mares piratas hay un solo carril de madera, y un zombi muerde un ajo, el zombi caerá al agua. Si la salvia solar convierte a un zombi en mares piratas, el zombi solar flotará por el agua. Las únicas plantas con efecto de sonido especial y exclusiva, al ser quitadas por una pala son lanzaguisantes de fuego y zarzamora. Si plantas una hipnoseta en la casilla donde está el zombi excavador, puede ser que la coma, pero solo si el zombi está a la mitad de la casilla. Si destruyes un barril del zombi tonelero y a los costados solo hay agua, los zombiditos caerán al mar. Si encoges un zombidito afectado por las pociones malignas con la violeta reductora, este no va a desaparecer. Si derrotas un zombi en el momento justo en que apareció entonces aparecerá la siguiente horda de zombis al instante, pero si no lo derrotas, entonces la siguiente horda aparecerá hasta que el primer zombi haya caminado 6 cuadros. Si al final de un nivel pones a peta cereza, ella no explotará y hará una cara graciosa. Si expulsas a los zombis voladores y Apisonaflor quiere aplastar alguno de ellos, Apisonaflor los seguirá, incluso seguirá fuera de la pantalla unos segundos. El lanzachiles puede hacer daño en área, esto se puede notar si ataca a un zombi blindado y alrededor hay zombis más débiles. El zombi excavador puede ser dañado por la espalda por peluda de brezal, pero solo si el zombi está en las primeras filas y la planta en las dos últimas filas del campo. Si hipnotizas al zombitoro con encantamenta antes de que lance al zombidito, este lo lanzará para el lado de la casa, incluso si está muy cerca de la casa el zombidito pasará por encima de las podadoras y seguirá normal para la derecha. ¡Gracias!